Me he visto no uno, sino dos tutoriales de YouTube. Lo he visto en un tutorial. La gracia era haberlo echado antes, pero bueno. Después de ver dos tutoriales, he llegado a la conclusión de que ponían un poquito de papel. ¿Vayas? Y ya está, habrá que dejar que se prenda todo. Eso tiene pinta de ser un poco apagado, ¿no? Puede. Vamos a forzar. Es que llovió anoche y estaba muy bueno, ¿sabes? ¿Vamos de nuevo? Nos van a comprar pastillas, lo he entendido, ¿eh? ¿Solo le vas a poner esas? Sí, yo creo que con eso vale. Son las pastillas, yo creo que no son muy buenas. ¿Cómo va eso, baby? Yo creo que necesito un poco más de pastilla. ¿Lo echamos? ¿Traemos la carne? Ya, creo que ya podemos. Perfectamente encendido, pero es que ya me he cansado. Así se hace a fuego lento, ¿sabes? ¿Estamos en chorizo? ¿Este hay que pincharlo? Bueno, a lo mejor no es. Esto es un truco. Ah, cinco minutos como mucho. La verdad es que el tiempo me lo he inventado. Los choricillos yo te diría que lo dejaras quietos un rato. Esta me la pido yo. Esto se prueba así. ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!